Mariana Jampolsky, mejor recordada como una de las fotógrafas mexicanas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, fue antes una extraordinaria grabadora. Nació en Chicago en 1925, hija de Hedwig Urbach y de Óscar Jampolsky, quien fue un pintor y escultor de origen ruso, inmigrado a los Estados Unidos, huyendo de la persecución antisemita. Franz Boas, el fundador de la antropología en Norteamérica, era tío de su madre. La obra de Boas fue fundamental en la formación inicial de Jampolsky. No solo influyó en la periodista Anita Brenner, acuñadora del término Renacimiento Mexicano y gran promotora en Nueva York del muralismo y el arte popular de nuestro país a principios de los años 30, sino también en la carrera de Don Manuel Gamio, figura trascendental en la antropología mexicana. En este contexto, Jampolsky estudió ciencias sociales en su ciudad natal y en 1945 viajó a México para estudiar arte en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde también aprendió las técnicas del grabado. Aquí conoció a Pablo Higgins, quien le presentó a Leopoldo Méndez, ambos fundadores del Taller de Gráfica Popular. Como miembro del TGP, como se le conoce, fue la primera mujer en conformar el comité ejecutivo de dicha organización. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con sede en el antiguo edificio de la Academia de San Carlos, tomó clases de fotografía con la maestra Lola Álvarez Bravo, entonces esposa del reconocidísimo fotógrafo del mismo apellido, con quien publicó el libro Lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano. A partir de mediados de los años 60, se dedicó casi exclusivamente a la fotografía, produciendo más de 66 mil negativos hasta su muerte en México en el año 2002, a la edad de 76 años. La importancia de la obra de Mariana Jampolsky le valió varios reconocimientos, como el premio Miguel Otón Mendizábal, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2000, la beca del Sistema Nacional de Creadores y un magno homenaje póstumo por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su obra gráfica, dentro del contexto del TGP y con enorme influencia de sus maestros Leopoldo Méndez y Alberto Beltrán, así como gran parte de su trabajo como fotógrafa, se centra en su país adoptivo, donde obtuvo la nacionalidad en 1958. Jampolsky retrató los aspectos más relevantes de nuestra cultura desde una perspectiva antropológica y social, enfatizando la pobreza, la vida en el campo y muchos de los aspectos culturales más representativos, centrándose en muchas de nuestras tradiciones como el arte popular. Gracias.